Bueno, pues muy buenos días a todos, agradecer de manera muy especial a todos los medios por su presencia y también a mis amigos, presidente municipal de Esclavacán, Carlos Carrasco, y a mi amigo, presidente municipal de Armería, Salvador. Estamos reunidos hoy porque queremos dar a conocer un tema que lo hemos venido platicando los tres de hace un tiempo y el tema consiste en, estamos conscientes que nuestros municipios están pasando por una situación difícil, una situación complicada, nosotros como presidentes municipales, pues hemos hecho todo lo posible por trabajar en beneficio de nuestra comunidad. La verdad es que nuestro deseo y nuestra ilusión es ganarnos el cariño y el respeto de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestros habitantes, gente que votó por nosotros, gente que depositó su confianza en nosotros para generar gobiernos y administraciones diferentes. En ese sentido, nosotros queremos solidarizarnos con nuestras comunidades, con nuestros ciudadanos y queremos anunciar hoy, de mutuo propio y con muchísimo gusto, queremos anunciar que a partir de hoy cederemos el 50% de nuestro sueldo para generar obras en beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras comunidades. Este es en sí el anuncio que queremos hacer, lo hacemos con muchísima responsabilidad y con muchísimo gusto. Esto no lleva ningún tinte político, esto no lleva ningún trasfondo, más que el deseo verdadero, el deseo genuino de seguir contribuyendo con las necesidades de nuestra gente y de nuestras comunidades. No sé, quisiera cederle el uso de la voz, sí. ¿Para qué sería destinado el recurso que te va a dejar de ganar? Mira, lo importante es esto, es la decisión que hemos tomado y la decisión de donar el 50% de nuestro sueldo, de nuestro salario y sería básicamente en obras de beneficio social. Cada quien tiene un proyecto, por eso me gustaría que cada quien lo manifestara, lo externara, pero básicamente ese es el anuncio y sobre todo decirlo que la verdad lo hacemos con mucho gusto. Hemos estado trabajando con mucho entusiasmo, estamos contentos de ver la respuesta de la gente y queremos seguir trabajando así hasta el último día de nuestra administración. Así es que me gustaría cederle el uso de la voz a mí. Sí, sí, sí. ¿Por qué hasta ahorita el comienzo de un paciente político? Bueno, mira, la verdad es que yo te puedo hablar de manera personal y creo que es el mismo caso de los tres. Nosotros recibimos nuestras administraciones en una situación muy compleja y la verdad es que el año pasado lo destinamos a salir las finanzas, a generar proyectos en beneficio de nuestras comunidades y yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay ganas, nunca es tarde. Sí, de todos modos, o sea, para el 2021 todavía falta mucho. La verdad es que nosotros lo que nos interesa es seguir trabajando todos los días. Ahorita yo creo que ninguno de los tres estamos pensando en los proyectos a largo plazo. Ahorita lo que nos interesa es dar respuesta a nuestras comunidades de manera inmediata. ¿Tú hubo oportunidad en este momento, presidente? ¿Por qué hasta ahorita un año que prácticamente se considera electoral? Pues este año yo no lo considero electoral. O sea, el año electoral es hasta el 2021. ¿La elección? Sí, pues no, miren, yo creo que nos absorbió la dinámica. Sí, nosotros nos hemos puesto a trabajar. Yo los conozco a los dos, gente buena, trabajadora, honesta, todos los días se levantan a dar lo mejor de sí. Y de repente, pues que absorbe la dinámica. En esta complejidad está resolviendo los problemas. Y además era un tema que no se nos ocurrió ayer de encierro. Ya lo veníamos comentando desde hace tiempo. Estábamos esperando la oportunidad. Fue un cierre de año difícil. Luego se nos vinieron las ferias. Carlos también ya la tiene en puerta. Y la verdad que nos hablamos, ¿sabes qué? La verdad ya, porque se va a seguir pasando el tiempo. Y precisamente se va a prestar para especulaciones. Entonces lo quisimos hacer hoy. Y la verdad que lo estamos haciendo con muchísimo gusto. No, no, no. Mira, en ese sentido nosotros queremos ser totalmente respetuosos. El salario de las personas es algo sagrado. Nosotros estamos tomando una decisión en términos personales. Ya cada quien tomará las decisiones que fuese pertinente en su momento. Pero por el momento somos los presidentes municipales los que estamos tomando la decisión. Y seremos respetuosos de las decisiones que tomen los demás. Los funcionarios no entran. Los funcionarios no entran. Así es. ¿Cómo va a ser la entrega y quién va a fiscalizar? Pues vamos a tratar de hacerlo de manera transparente. Porque obviamente no se trata de simular nada. Este es un proyecto serio. Lo estamos haciendo porque estamos conscientes. Entonces nosotros lo vivimos a día a día. Las comunidades que vamos en nuestros despachos se nos acerca mucha gente con muchas necesidades. Y la verdad que lo vamos a hacer con mucho gusto. Queremos contribuir a que los beneficios lleguen hacia nuestros ciudadanos. Si hablan de un tema social estamos hablando de sellas de ruedas, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de plenas, de despensas. Cosas que vayan en beneficio de nuestra comunidad. Y todo se transparentará. Yo creo que mes con mes haremos un informe de, obviamente, soportado con facturas, soportado con elementos reales. Digo, no, no se trata de, o sea, con el dolor y con el sufrimiento y con las necesidades no se puede esperar. Entonces, ¿se evita la burocracia, se evita la burocracia, se evita un trámite enredoso con este tipo de aportación de ustedes? Sí. ¿La persona lo ocupa de inmediato, sobre todo cuando están en los hospitales? ¿Es para evitar eso? ¿Cuál es la finalidad y lo objetivo de que ustedes hacen? Pues sí, digo, entendemos que el 50% de nuestro saldo no va a resolver la problemática que tenemos en las comunidades, pero es una muestra de que nosotros no trabajamos por dinero. ¿A partir de cuándo se aplicaría este descuento, presidente, y el tanto patrimonio, cuánto sería la adoración, lo que usted le llama? El 50% de nuestro saldo. ¿Cuánto sería ya en el... Yo creo que alrededor, no sé, de 30, 30. ¿Cincenales? Sí. ¿A partir de la que vive? Sí, a partir de ya. ¿Y hoy? Sí. Presidente de Armería, ¿cuál es su salario y cuánto estaría aportando usted cada 15 días? Yo estoy ganando ahí en el municipio de Armería 25 mil dólares por quincena, y aquí como es un compañero, llegamos al acuerdo, a la conclusión, de esos tres, donar la mitad de nuestro sueldo. Cada quien decidió en qué va a dar ese recurso, y yo lo voy a donar para personas descapacitadas y madres sojeras de escasos recursos. En todas las comunidades, yo personalmente voy a dedicar un día de cada semana para hacer un levantamiento con mis directores, para nosotros personalmente, este, ver que las personas en verdad lo necesitan, y el día de la entrega voy a ir yo a hacer la entrega de los apoyos que vamos a dar con nuestro sueldo que vamos a donar. Presidente de Islao Can, allá es un municipio más próspero que Armería. Que Armería prácticamente, o sea, tiene sus necesidades, pero sí es más próspero que Armería. Buenos días, ¿dónde le encuentran la prosperidad? Somos un municipio que trabajamos día a día, cumpliendo, trabajando en busca de la expectativa de la población. Somos un municipio que la gente, el 90% de la población, trabaja en el campo. Somos un municipio que tu servidor lo conoce de orilla a orilla, de extremo a extremo, y que el sentir de la población, la necesidad de la población se encuentran a diario, y son diferentes las necesidades. Cada municipio tiene su propia característica. Iztahuacán tiene una característica diferente a Tecomán, diferente a Armería. Por lo tanto, las necesidades son diferentes. Ahí en el municipio de Iztahuacán lo que voy a donar por quince años son tres mil quinientos pesos, y se va ahí sobre todo al tema de educación y al tema de salud. ¿Por qué? Porque hoy en día son muchas las personas que se dializan, y el gasto de diálisis por día son de 638 pesos, y tienen que ir hasta cuatro veces por semana. Tenemos otro tema que es el de la educación, que por ejemplo, en el caso de San Gabriel, en el caso del plan Zapote, y en el caso de otras comunidades, llevan a sus familiares, a sus hijos, a los San Gabriel los llevan al plan, o los del plan los trae a Chencho. Entonces se requiere el tema de gasolina. Entonces la complicación del municipio presupuestalmente complica poder ayudarlas a las personas en esas necesidades. Entonces de manera muy responsable vamos a buscar el cómo sí poderles ayudar para que sí puedan llevar a cabo esas aspiraciones de que sus hijos tengan una mejor educación. Además en el caso de la cabecera municipal, tenemos una escuela para niños con capacidades especiales, y que los vienen a traer de las comunidades a diario, de lunes a viernes. Entonces se requiere el apoyo de la gasolina, entonces vamos a ver cómo apoyamos a esas familias. ¿Cuándo habla del plan, habla del plan de Zapote? Plan de Zapote, es correcto, así es, el plan de Zapote. Ya has hecho obra social, presidente, se destaca tu opción, ¿eso no va a mermar? No, la verdad, mira, los programas, como el programa lo que es jefa de familia, el programa de empleo temporal, son programas que están ya establecidos dentro del presupuesto, que son programas con el erario público, con los recursos de los ciudadanos. Yo lo puedo hacer solamente donar una parte de lo que yo percibo para atender a los ciudadanos de manera inmediata, como lo decía mi amigo ahorita, de manera muy acertada, de que la gente a veces requiere un apoyo inmediato y la cuestión del ayuntamiento es engorrosa o de repente el ayuntamiento no cuenta con los recursos para poder apoyar a las personas en ese instante. O sea, la ventaja de tener este recurso disponible es para apoyar a las personas en el momento que la gente lo requiera, porque a veces suceden cosas o necesidades que no están previstas, pues entonces poderlos apoyar. Y eso no está peleado con poderlos apoyar de manera institucional también. En el caso de los tres municipios, ¿dónde queda la Dirección de Atención Ciudadana? ¿Por qué no quitar estas direcciones, se ahorran el dinero y bueno, se invierte en algunas otras áreas sociales? En el caso del municipio de Iztahuacán, la área de Atención Ciudadana está haciendo un trabajo muy específico con programas sociales que estamos llevando a cabo de manera permanente durante todo el año. Uno es el programa de jefas de familia y otro programa es el de empleo temporal y cinco programas más que vamos a anunciar en estos días. Entonces, por lo tanto, en el municipio de Iztahuacán no es necesario eliminar ninguna de esas áreas para poder ayudar a la población. En el caso de los otros dos municipios que no tienen un trabajo, Armería y Tecomán, que va la población a solicitar ayudas y que les dicen que no hay recursos, van al DIF, tampoco hay recursos y tienen que poner en los ingresos el alcalde o el presidente municipal. ¿Por qué no quitar esas dos direcciones y ese recurso que está destinado o si utilizarlos ustedes directamente para las ayudas? Yo siento que los proyectos y los trabajos son totalmente independientes y diferentes. Atención Ciudadana tiene su proyecto, Desarrollo Humano tiene su proyecto y tan es así que todos los temas de esposas ecológicas, de pisos firmes que hemos estado generando, etcétera, etcétera, se desarrollan por medio de estas direcciones. Nuestro proyecto es diferente, o sea, queremos coayuvar, entendemos que no vamos a resolver toda la problemática y yo también quiero ser, o sea, muy claro, o sea, estos recursos, nosotros no vamos a repartir dinero, sí, o sea, porque de repente hay personas, lo digo con claridad, que de repente, pues buscan, o este proyecto no es para repartir dinero, es para repartir o es para generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos y buscaremos cada quien, cuáles son los proyectos en los que cada quien sienta que está beneficiando a sus comunidades, pero para repartir dinero no va a ser. ¿Este podría ser una iniciativa o un ejemplo para otros alcaldes? ¿Esto que está en la decisión que ha tomado? No lo han platicado con los demás presidentes, con ustedes, bien amigos. Estamos bien amigos, pero los demás presidentes no lo han platicado con ellos, no lo entraron, No, la verdad es que, pues nosotros quisimos empezar nosotros tres, no sé, también tenemos muy buena relación con los demás, de hecho nos juntamos, seguimos, igualitamos, convivimos, también estamos, son presidentes municipales que están buscando lo mejor para sus comunidades, pero en este caso, pues nosotros participamos en la contienda de un mismo proyecto, con una misma identidad, por decirlo así, partidista, y en el 60 años quisimos hacer con nuestro bloque, ¿no? Y yo estoy seguro que los demás tomarán las mejores decisiones que ellos crean para los ciudadanos. Agradecerles su presencia, a todos ustedes, invitarlos a desayunar. Gracias.